¿Cómo te gustó el verano de la playa? Pero realmente me gusta mucho el gazpacho en verano, está súper bueno y es como que, ¿sabéis que viene el verano cuando viene el gazpacho? Estuve ayudando a mi padre el verano pasado, todo julio, por las mañanas y iba a ayudarle al trabajo y bueno, era lo máximo así que hice, también ayudaba a veces a mi madre y tal, pero no trabajé fuera de lo que es ayudar a mis padres. No, nunca, nunca he estudiado ningún verano, la verdad. Mi madre cuando era más pequeña me ponía esos libritos, esos de hacer, como para que no se te olviden las cosas durante el año, o sea, durante el verano. Y me hacían libritos de deberes, pero ya me acabé cansando porque decía que era mi verano. No lo sé, realmente no sé qué me gustaría leer los periódicos. Cosas buenas supongo y ya está.